Muy buenas a todos, a Cholibaba B8 Games para un nuevo video de Mega Man Maker Y bueno compañeras, el día de hoy vamos a jugar el tercer nivel, por decirlo de modo, de nuestra compañera Misao Minakami, que se llama Es que solo me acuerdo siempre de los primeros nombres, lo lamento, pero sí, Misao El cual, este mapa, digamos, es un poco raro, ya que, por lo que me estuvo comentando, el nivel que vamos a jugar el día de hoy Es, digamos, enfocado al nivel, un nivel complejo, pero que no cuenta con jefes, lo cual es raro Pero por lo que me di a entender, va a ser un nivel muy chido, ya que básicamente me dijo que la idea era replicar un escenario, por decirlo de modo De Mega Man 8, de eso de la patineta, del Jump, Jump, Slide, Slide o algo así Así que, va a estar muy genial aunque no haya voz, o al menos, eso creo, eso espero ¿Cómo? No está A ver, no se preocupen que tengo más niveles aquí de Misao, ¿saben? O sea, de que vamos a jugar un nivel de Misao hoy, vamos a jugar un nivel de Misao Pero, 60-80 Amigo, ahora sí, ya decía yo, que weá Y nada, nivel 3, Alibaba Surfer, no vos A ver qué tal Pero antes de empezar, lo que siempre digo compañeros, en este caso, para Misao Misao, nuevamente, muchas gracias por tomarte la molestia de crear otro nivel para mí o para el canal La verdad es que se agradece un montón, me lo paso increíble con los niveles que hacen Yo este fin de semana quizá me ponga a trabajar en uno, ya veré Es que con lo del directo de toda esa weá, ya no me termina de dar tiempo, pero quiero crear un nivel para ustedes Y nada, dicho eso, vamos allá Loading level El de agua y eléctrico, no sé qué es eso Alibaba Surfer, no vos A ver, a ver, a ver, esto me gusta Hostia, no, espérate que ya empecé trolleando, creo ¿Vale? Hostia ¿Lo pasaré a la primera? Vale, todos los mato, eso no entiendo muy bien, digamos, cuál es su función Su meta, su objetivo en la vida, pero bueno Espantan, supongo que esa es su función ¿Lo pasaré a la primera? ¿Verdad, soy tan increíblemente bueno? ¿What? Ok Vale, esto es de Mega Manocho, ¿no? No, ¿de cuál era? ¿En este juego están los bosses del Mega Manocho? No, sí es del Mega Manocho ese poder, sí, sí, sí Qué nostalgia, Jesus Cristo Pero esto se caía, ¿no? Sí ¿Por qué esto no se activa cuando estoy saltando? Pregunta seria Y esto ya vimos que se eleva Ah, vale, tengo que ir saltando ¡No! Le iba a pasar a la primera, hubiera sido hermoso pasar a la primera Bueno, ¿quién sabe? A nivel personal hubiera sido hermoso Pero ahora que lo pienso ¿El que sentirá, digamos, el creador de nivel Al ver que lo paso a la primera y no sufro? ¿Se sentirá chido? ¿O es el plan de Le he fallado, no lo hice complicado, no le va a gustar o algo así? No sé Nunca había puesto a pensar en eso Vale ¿De qué Mega Man es esto? Se me hace muy, muy, muy conocido esto ¡Hostia! ¿Aquí tengo que irme por abajo? Sí, porque por arriba hay pinchos Pero Uh, eso ha estado jodido No, what? Ah, vale ¡No! Bueno, sí me da tiempo Pero me voy a pinchar No, por arriba no me da tiempo Tengo que tener mucho control ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No! Vale, vale, vale Tengo tiempo, me distraigo ahí Me quedé quieto por tonto Vale, vale A la edad, eh ¡Hostia! Tienes que tener los reflejos a full Lo de la patineta creo yo Si, digamos, no hubiera jugado el nivel anterior De nuestro compañero Mr. Horror Como no sabía cómo funcionaba A lo mejor hubiera troleado un poco más Así que en ese aspecto Es que no me va a dar tiempo Así que en ese aspecto le lamento, compañera No ha tenido mi primera vez en ese aspecto Pero en esto de las bombas, sí Me gusta, me gusta lo que estoy viendo ¡Puedo hacer dash! ¡Es verdad! Es que el salto tiene que ser muy preciso Vale, pero ya la siguiente con dash Sabiendo que puedo hacer dash Ya está No se me había ocurrido En mi mente era de Si no salto, no avanzo Pero puedo hacer dash Vale, vamos allá Es que tiene que ser un salto así Medio raro Vale, ahora sí ¿Puedo llegar allá arriba? No Tengo que llegar allá arriba No es si quieres, Alibaba ¿Y cómo voy a llegar allá arriba? Pregunta seria ¡Tengo que repetir esto! ¿Cómo voy a llegar allá arriba? La patineta no llega No 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 Casi me suicidó No tengo doble salto No No, 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 no Vale, pues pauso Y ahorita nos vemos, compañeros Vale, compañeros Ya vi cómo es Vale Es que pensaba que esto, digamos, era exclusivo de Chaz Puede saltar doble vez Ok Pensaba que, digamos, era exclusivo de Chaz Porque con Chaz me di cuenta de que si saltaba dos veces Se me iba la patineta Pero porque Chaz tiene doble Doble salto Doble brinco, como quieran decirle Por eso nunca se me ocurrió esto Y perdí como No sé Cinco, diez minutos Oh, pero que continúa What the fuck I like that El nivel está increíble No, no llegué Salte muy Muy antes Vale, 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 vale Me está gustando mucho No sé por qué Me está encantando A ver Ahora Tiene que ser al límite ese O hacer un doble salto Y volver a disparar Eso sería muy bestia Insisto O repito Para crear niveles Tú tienes que poder pasar el nivel Así que Si quieres poner una función tan bestia Tienes que hacerlo Tú Te va a tomar un poco de tiempo Pero, hostia Uy A ver Esta es la buena Esta que viene es la buena Uy Es que no A lo de doble brinco Doble brinco Y disparar No creo que sea Ni de broma Bien No Ahí tenía que saltar Sí Si no me daba La cabezota Creo Está muy jodido Me gusta Esto ya no fue tan sencillo Como lo primero Si llega bien Era doble brinco Y con la velocidad Del viento Lo pasaba Es que ese tiene que ser Muy al límite O al menos Yo siento que tiene que ser Muy al límite Vale Esta es la buena Alí va Céntrate Cara Desentrado No llegué Lo sentí Lo sentí Lo presentí En mis chapitas Alta referencia Capa Esta es la buena Esta es la buena Ya había llegado Tiene que ser al límite Holy shit Esta es la buena Oh, bien Bien, bien, bien Ya está Se los dije Les dije que yo estaba Hostia Hay más Pero que hay allá arriba Me está poniendo nervioso El no poder explorar Allá arriba Que hay allá arriba No Wow Está increíble Un bucecito Creo que ya sería como ¿Cómo se dice? La cereza En el pastel No sé O sea Ya sería Brutal Un bucecito No sé si una vez que ya creaste el nivel Ya no puedes Pero Hubiera estado genial Pero en cualquier caso El nivel Está Brutal Está genial Compañeros Los invito a probar el nivel Como siempre digo La ID Obviamente la vieron Digamos al empezar la grabación Pero también se las dejo aquí abajo En la descripción También en la descripción En todos los videos Estoy dejando el link de descarga del juego Y un link de captcha Y nada Misado Compañera Te la rifaste en este nivel 10 de 10 Me gustó un montón Se ve digamos Al máximo El potencial de la patineta Lo de poder pegar el doble brinco Y lo de que Si lo tiras en el agua Flotas Está muy genial Me gustó Simplemente Un 11 Aunque no tenga voz Un 11 Se merece un 11 de 10 Y nada Ahora sí que sí compañeros Me despido Espero les haya gustado Este nuevo nivel de Mega Man Maker Y nos vemos En algún otro nivel Mañana Y nada Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free Puntúen 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 Puntúen